¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo el problema que tuve fue que yo paré 8 meses el año pasado, pero una lesión. Ok. ¿Cómo fue la lesión? ¿Cómo se dio? ¿Saltando también? No, era una lesión anterior que yo decidí dejar de entrenar para recuperar esa lesión. Ok. ¿Al 100%? Sí, al 100% porque yo vi que tenía posibilidades para ir y competir en una Olimpiada. Entonces, para entrenar más fuerte tienes que estar en un mejor estado. No puedes tener esos dolores. Entonces, decidí parar y recuperarme. Ahora, es una decisión difícil, ¿no? Sí. Estuve 8 meses sin entrenar el año pasado. En marzo, que justo fue la lesión. ¿La lesión dónde era? En el tobillo. Ah. Sí. ¿Y es justo en el tobillo con el que te impulsas para soltar? No, es el otro, pero también es importante. Igual, empezar a hacer la carrera igual, claro. Claro, aparte que si tú vas más allá de los Juegos Panamericanos y quieres cumplir el sueño olímpico, no tienes que estar al 100%, tienes que dar aún más, ¿no? Sí, entonces... Y no cabía una lesión en el camino. Exacto. Ahora, tú haces salto alto y yo te preguntaba acerca de la estatura que tú tienes. ¿Cuánto mides? Bueno, yo mide un metro noventa. ¿Un metro noventa? Sí. Estamos ahí, estamos ahí. ¿Están por ahí? Sí. Ya. No, yo levanto los brazos. Qué malo, soy producido. Ok. Bueno, tú mides un metro noventa. Sí. ¿Y cuánto ayuda el somatotipo que tú tienes para poder ser bueno en salto alto? En verdad, ayuda bastante porque la altura en la que está la cadera ayuda al momento de saltar, vas a desplazar menos distancia de tu cadera para pasar la altura, ¿no? Entonces, hay personas que son más bajas que igual saltan bastante, pero normalmente tienen que saltar más alejado de la varilla y tienen que hacer mucho más esfuerzo para saltar la misma altura que una persona más alta, ¿no? Tal cual, porque justo cuando tú haces el movimiento hacia atrás, ahí levantan las piernas y ahí hay una gran diferencia que sacas ventaja, por supuesto. Más o menos con los chicos que están yendo a participar al Panamericano, ¿la estatura promedio es esa o eres uno de los más altos? No, es más así, ¿no es cierto? Hay gente de 2 metros, 1,95. ¿En la delegación peruana no? No, claro. En el mundial, el sudamericano. Porque otro peruano que te sigue los pasos es Jan Westranger, ¿no? El hijo de Johnny Westranger y Elena Keldivekova, armadora, ex armadora de la selección nacional. ¿Él cuánto está midiendo de estatura aproximadamente? ¿Es tan alto como tú? Sí, es. Si no es un poquito más alto que yo, es de mi tamaño. Es igual, el mismo, es una contextura, es delgado, alto, es justo en las condiciones. No quiero desanimar a nadie, ¿ya? Yo sé que tú me dices que un bajito tiene que forzarse más y al final puede lograr resultados. Sí, pues. Pero aquí entre nos, yo creo que hay que medir más o menos 1 metro 90, ¿no? Para ser bueno el salto alto. O sea, han habido saltadores de 1,75 y de 1,80 que han saltado 2 metros 40, ¿no? Claro. Entonces, igual. El cubano, son todos mayores, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto medida, te acuerdas? 1,95. 1,95. O sea, que 5 centímetros, que no es mucho tampoco, ¿no es cierto? Claro, puede ser un poco de tronco y no de cadera. ¿Cuál es tu objetivo de estos panamericanos? Este, conseguir una medalla. ¿Te estás preparando para eso? Sí, o sea, yo competí en el panamericano anterior en Guadalajara y yo, este, el tercer lugar salto 2,24. Si yo tengo 2,25 y mejoro, tengo una proyección para medalla, ¿no? Y por ejemplo en entrenamientos, yo sé que estos saltos uno los tiene que hacer, el registro hace, o en un control o en un torneo, pero en entrenamientos ¿ha saltado de repente más? Este, normalmente me va mejor en las competencias. Ah, ¿sí? Ah, te va mejor, sí. Como a Paola también. Sí, a mí normalmente... ¿Qué es lo mejor? ¿Qué puede pasar? Me va mejor en las competencias porque hay una adrenalina, te concentras más, está ese momento en el, como que hay un... Un envión anímico, sientes que puedes dar más que lo que ha pasado en las competencias. La presión te viene bien. Algo así, digamos, ¿no? Sí. Ay, qué bien, ¿ah? Está bien. Ahora, Oscar hablaba de Sotomayor y ¿qué vinculación tiene tu entrenador justamente con ese campeón? Bueno, este, el papá de mi entrenador ha sido el último entrenador de Javier Sotomayor, que es el récord. Sí. O sea que estás con los mejores, en este caso. Así es. Es el, creo yo, el mejor entrenador de salto alto de Perú. Ok, perfecto. Y digamos que al margen de lo que pasa ahora en Toronto, que es buscar la medalla en Río 2016, esto te ladrimean un poco los ojos para estar ahí. O sea, la marca mínima para ir al Río es 2.29. Ajá. Y mi predicción es saltar más de 2.30 para el próximo año. Entonces, ahí ya no solamente hablaríamos de ir, sino de pelear en la final, ¿no? Claro que sí. Mira, me encanta, Arturo, haber conversado contigo porque tiene las cosas claritas y nos hablas de términos concretos, es decir, de lo que piensas conseguir, no solamente los Juegos Panamericanos, sino en Río 2016. Y me encanta de que estés asesorado por uno de los mejores, porque a veces uno se enfoca tanto en el deportista y se olvida del tema del entrenador, ¿no? El que lo está formando. Y eso también es importante porque al final ustedes son un equipo. Así es. O sea, los dos tenemos que fijarnos en una meta en conjunto, ¿no? Que es que lo discutimos, vemos cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros recursos y tenemos que ver cómo llegarnos a esa competencia. Algo para terminar, me apura nuestro productor, esto sí es una curiosidad, te lo juro que no no lo tengo registrado. ¿Cuánto más o menos es la vida, la vida útil de un deportista, de alguien que hace salto alto? O digamos, ¿cuándo alcanzas tu pico de rendimiento? ¿Entre qué años? Normalmente tú saltas tu mejor salto a los 27 años, 26 años. ¿Y tú tienes? 25. Ok, perfecto. O sea, para Río estás pero cañón, ¿ah? Así es. ¿Y para Lima 2019, te has proyectado también? También, lo que pasa es que el saltador de alto, normalmente su vida es hasta los 30, 31. Y ese sería justo el final de mi carrera para los Panamericanos. Como pasará con broche de oro. Así es.